Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor delegado, cuando usted tomó posesión de su cargo hace 37 meses, a usted se le dotó de una serie de recursos materiales y humanos. Hablamos de, entre otros, 1.078 empleados públicos. Y también se le dotó de una serie de atribuciones para hacer y deshacer en la estructura orgánica del área, con un solo objetivo, que era mejorar la gestión y ofrecer un mejor servicio público a los madrileños. Por eso le pregunto, ¿qué es lo que ha motivado esta última modificación de la estructura del urbanismo a tan solo nueve meses de que concluya este mandato? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Labrado. Por el equipo de Gobierno tiene la palabra su delegado, señor Galvón. Pues le agradezco la pregunta, señor Labrado. Como saben, la directora general de Control de Edificación, la señora La Perpiñá, se jubiló en el mes de enero de este año y desde entonces hemos iniciado un proceso de reestructuración del área y, en particular, de la Dirección General de Control de Edificación, segregando la parte de licencias con la parte de ITE y patología de la edificación. ¿Cuál es el motivo? El motivo es unificar todas las licencias, las que dependen de la Agencia de Actividades y las que dependen del área, bajo la misma dirección y bajo la misma persona que, en este caso, es la señora Reguero, gerente de la Agencia de Actividades y directora suplente, ejerciendo como titular de licencias. ¿Por qué? Porque queremos avanzar en esa unificación de las licencias que va en paralelo con la tramitación de la ordenanza unificada. Saben que, en este momento, hay dos ordenanzas de licencias, una referida a las actividades y otra referida a las obras. En cuanto a lo que plantea de los altos cargos, decirle que la duplicación no se produce en términos económicos. Se divide la Dirección General. Hay una de las dos Direcciones Generales que asume la propia Ana Reguero de manera suplente y, por lo tanto, no genera coste. Y la otra Dirección General, evidentemente, la asumirá el futuro, nombrado mañana, precisamente, director general de ITE y patología de la edificación. Por otro lado, hemos eliminado una subdirección general en la Dirección de Estrategia de Planificación Urbana y el resultado es que antes teníamos dos direcciones generales y una subdirección general, como altos cargos, y ahora tenemos dos direcciones generales y ninguna subdirección general. Por lo tanto, no ha habido incremento de estructura directiva, sino todo lo contrario, disminución. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calvo. Señor Labrado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Mire, una de las tareas que tiene encomendada esta comisión en la de fiscalizar su trabajo y después de tres años de usted al frente del área de desarrollo urbano sostenible, pues podemos afirmar que ha sido incapaz de mejorar su gestión. Mire, no hay más que ver la ejecución… No se ría porque no hay más que ver la ejecución presupuestaria de inversiones para conservación o realización de obras nuevas. Mire, ninguno de los anuncios que usted ha hecho, ni oral ni escrito, sobre plazo de inicio o fin de obras, ninguno se ha cumplido. Y si no a los hechos me remito, esos hechos que usted dice que son amores, ni Castellana Norte, ni Plaza España, ni Gran Vía, Cierres de Tílores, ni uno, ni uno se ha cumplido, señor delegado. Con respecto a los trámites urbanísticos o tiempos de tramitación, pues ¿qué quiere que le diga? Tardar ocho meses en responder a dos alegaciones en un expediente y cuatro meses en responder a una carta de petición para subsanar un error de asignación de suelos, pues ¿qué quiere que le diga? Es totalmente inadmisible. Ya si hablamos de los plazos para concluir procesos de expropiación, pues pregúntale a los vecinos del paseo de la dirección. Y en cuanto a la mejora de la organización, señor delegado, usted en tres años ha llevado a cabo catorce modificaciones, es decir, una modificación cada tres meses. Y hoy llegamos a la decimoquinta modificación, que además no responde a necesidades reales, sino al interés de las personas que pertenecen a su órgano directivo. Y hago esta afirmación porque solo basta con analizar en qué ha consistido esta última modificación. Ha cambiado usted únicamente dos cosas. Las ha adelantado. La primera, se elimina una única subdirección que poseeía una dirección general, que voy a decir que es mutante. Mutante porque ha cambiado tres veces en tres años. ¿Y cuál ha sido el motivo que usted ha esgrimido? Pues que esta subdirección general iba a hacer un trabajo, parte de un trabajo, que asumía la dirección porque era más amplio. En serio, señor delegado. No es precisamente lo que tiene que hacer una subdirección general. Hacer la parte del trabajo de una dirección general que le corresponda. Y el segundo cambio, lo ha dicho usted también, donde había dos direcciones generales con dos subdirecciones, ahora tenemos dos direcciones generales con una subdirección cada una. Sinceramente, lo único que usted ha hecho ha sido cambiar el membrete a los mismos empleados públicos. Y aunque usted lo niegue, también disponer de más altos cargos de libre designación. Pero yo le pido que, por favor, piense en todos los empleados públicos y no solo en los altos cargos. En definitiva, usted ha realizado una modificación que no es racional y por eso voy a concluir haciéndole un ruego. Dejen de adaptar la organización municipal a las necesidades e intereses de los órganos directivos, porque debería ser al revés, que la organización y los órganos directivos del ayuntamiento deberían adaptarse a las necesidades de todos los madrileños. De todos, porque recuerde que son todos los madrileños los que pagan los medios y recursos con los que esté cuenta y que debe poner al servicio del interés general y no al interés de algún general. Muchas gracias. El Anillo Verde Ciclista es una gran infraestructura ciclista que rodea la ciudad, que es, sin duda, el trazado ciclista más utilizado por los madrileños. Todo tipo de usuarios, desde familias, grupos de familias, en jornada laboral o días festivos. Pero, insisto, es el itinerario ciclista más utilizado por todos los madrileños. Y, por eso, en el año 2014, como usted ha señalado, siete años después de que se terminase su construcción, que se inició en el 2003, se realizó una recopilación de información para conocer las necesidades de mejora que habían sido detectadas durante estos siete años de utilización. Y, como resultado de ese trabajo, se disponía de una evaluación completa del Anillo en el que se documentaban las necesidades de renovación de pavimientos, alumbrados, señalización y mobiliario. Pero lo más destacado es que se señalaban la necesidad de actuación en 16 zonas para eliminar puntos negros por deficiencias en la seguridad, accesibilidad o en la convivencia que surgía con vehículos o peatones. En marzo de 2015 se termina de redactar ese proyecto para la ejecución de las obras y se estima un coste de 8 millones y medio de euros. Y llegan ustedes al Gobierno y, como les gusta hacer tantos anuncios, pues anuncia que se van a ejecutar las obras en el 2016 y en el 2017. Pero solo han conseguido que se someta a licitación en el 2017 y ahora usted nos dice que han resuelto los problemas que han surgido de esa licitación. Pero, mire, una Administración responsable habría valorado que, teniendo el diagnóstico y el proyecto disponible, es decir, todo hecho, y que además afecta a la subsanación de deficiencias en la seguridad de los usuarios, cualquier, insisto, Administración responsable hubiera considerado prioritaria esta actuación de renovación para esta ciudad, pero hoy nos encontramos que tres años después, 38 meses, la obra ni siquiera ha comenzado. Mire, una Administración responsable razonaría que es necesario conservar adecuadamente y mejorar lo existente antes de aventurarse a nuevas actuaciones, cuando lo existente, además, tiene un mayor número de usuarios que cualquiera de las nuevas actuaciones. Esto sería así. Si realmente esta Administración y este equipo de Gobierno, si me dejan las concejalas del Partido Socialista, continuar, persiguiera atender el interés general, pero si lo deseado o anhelado por usted es imponer su criterio, diferenciarse como Ayuntamiento del Cambio o poder reprochar, como ha hecho, la herencia recibida, pues claro, en lugar del interés general, la prioridad han sido las nuevas y controvertidas actuaciones de movilidad ciclista que usted ha llevado a cabo. El inefable carril bici de la calle Toledo, el de la avenida de Porto, Santa Angracia, es decir, verdaderos despropósitos. ¿Y qué es lo que tenemos a día de hoy como consecuencia? Pues que la renovación del anillo verde ciclista, la infraestructura, insisto, más utilizada por los madrileños, tiene que esperar. La eliminación de las deficiencias de seguridad en 16 zonas tiene que esperar. La reparación y mejora de pavimentos, ya termino, señor vicepresidente, y pavimentos, señalización, alumbrado y accesibilidad tiene que esperar. Y hemos perdido parte de 2015, los años 2016 y 2017, y probablemente me temo que el 2018, a pesar de sus anuncios vacíos. Señor Labrado. Ya concluyo con esto. Con todo lo anterior, señor delegado, tengo que decirle que parece que la niña ciclista de 64 kilómetros y sus usuarios para este equipo de gobierno no son una prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Sí me gustaría que en esta pregunta, señor delegado, se centrase en contestar el asunto que tratamos y no me hable de otros sitios. En Arroyo Molinos se ha imputado al alcalde por un expediente de 2013 y se le ha obligado a dimitir. ¿Puede usted decir lo mismo con los cuatro imputados que hay en su grupo municipal? No. ¿Puede decir lo mismo del Ayuntamiento de Zaragoza? No. Así que deje de dar lecciones y póngase a trabajar por Madrid. En cualquiera de los casos, continúo y centrándonos en esta comisión, en la pasada comparecencia del Arra de Desarrollo Urbano Sostenible de la Comisión Extraordinaria de Economía de Hacienda, en la que se expuso el proyecto de presupuestos de Aramari para 2018, le preguntamos por un indicador de su gestión que se encontraba cero. Es decir, su objetivo era no hacer nada, aunque le cause risa. Y la verdad es que lo consideramos muy llamativo por ser un indicador de especial importancia, ya que es uno de los mecanismos con los que este ayuntamiento garantiza el cumplimiento de las obligaciones en materia de rehabilitación, conservación y mantenimiento de los propietarios de los edificios en nuestra ciudad. Y me estoy refiriendo al número de expedientes que ustedes pensaban realizar por inspección subsidiaria de acta 7. En aquella comisión, la gerente del organismo autónomo, la señora Reguero, expuso las razones por las que ese indicador estaba cero. Es decir, las razones por las que este ayuntamiento en el año 2018 no iba a realizar ni una sola inspección subsidiaria. Y nos dijo que era porque el acuerdo marco por el que se regula esta cuestión había finalizado y no se había sacado a licitación. Por eso le pido que nos amplíe esta información, porque me parece de una grave irresponsabilidad no haber hecho todo lo posible por firmar un nuevo acuerdo marco que afecta a la seguridad de todos los madrileños. Y le ruego, insisto, en que se ciñan esta cuestión. Gracias. 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 Gracias.